¿Alguna vez mientras te hospedas en algún hotel has sentido alguna vibra pesada o que alguien te observa o has detectado algún olor o sabor extraño en el agua de la llave? Los huéspedes del Hotel Cecil sí. Yo soy Angie Ponce, ¡qué miedo! El Hotel Cecil es probablemente el más embrujado de Los Ángeles, California, pues cuenta con una larga lista de suicidios, asesinatos y desapariciones misteriosas, lo que ha ocasionado que también tenga reportes de actividad paranormal. El hotel abrió sus puertas en 1927, siendo un lugar tranquilo y acogedor, pero esto comenzó a cambiar con el suicidio de un hombre en 1931. El lugar fue testigo de numerosos suicidios y asesinatos. En la década de los 80, hospedó al asesino serial Richard Ramírez, el cual cometió al menos 13 crímenes en el hotel. Una década después también dio al alojamiento al estangulador de Viena. Todo esto llevó al Hotel Cecil a convertirse en un lugar escalofriante para dormir. Pero esto no impidió que la joven canadiense Elisa Adam, uno de los casos de desaparición más extraños y recientes del hotel, se hospedara en él por casi un mes a principios del 2013. Elisa fue vista por última vez comportándose de manera muy extraña durante la madrugada en el elevador del hotel, como si estuviera escondiéndose o discutiendo con alguien cuando en realidad estaba sola. Luego de reportarse su desaparición, las autoridades la buscaron por varios días hasta que los huéspedes del hotel reportaron un olor y un sabor extraño en el agua de la llave. Al revisar los tanques, se encontró a Elisa en estado de descomposición. Las autoridades catalogaron su muerte como un suicidio, pues en la autopsia señaló que no había ingerido bebidas alcohólicas ni drogas y no se encontraron signos de violencia. Aún así, y luego de que se difundiera el video de Elisa en el elevador, personas se atrevieron a asegurar que su muerte fue a causa de las presencias paranormales del hotel, pues el tanque de agua mide 3 metros y la pesada tapa estaba perfectamente cerrada antes de encontrarla. El hotel Cecil actualmente se llama Stay on Name y cuenta con 500 habitaciones para todos aquellos valientes que se atrevan a pasar una noche en él. Algunos dicen que Elisa tenía problemas mentales, lo que la llevó a un suicidio. Algunos otros dicen que su muerte fue debido a las presencias paranormales. ¿Tú qué opinas? Yo soy Angie Ponce, ¿qué miedo? Te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Estudio 21.